Música Ana María me dijo que tenía mecha Pero en día una lección de noche y otra la prende de día Apágame la mecha, María Apágame mi mechón, María Apágame la mecha, María Apágame mi mechón, María Para acabar la porfía me voy a meter a la guardia A una le doy la pistola y a otra le doy la manga Apágame la mecha, María Apágame mi mechón, María Apágame la mecha, María Apágame mi mechón, María Ana María, caramba, déjala tanta brujada Coño que tú a mí me tienes que te levanto de un ala Apágame la mecha, María Apágame mi mechón, María Ay, apágame la mecha, María Apágame mi mechón, María Música Sap metropolitan la mecha, María Ahora, en día una lección de las oreosa, María Apágame la mecha, María María Apágame la mecha, María ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!